Ven y compra este Hyundai Sonata 2009. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Cambiador de CD. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Sistema de sonido premium. Desempañador trasero. Control de climatización. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Dimao. Dimao. Gracias por ver el video.